Música Oh quinistaquillas querido, de ti formo parte En tu suelo he nacido, soy feliz al evocarte Pesuroso he venido, a festejar tu aniversario Mis versos te he traído, haciéndonos un rosario Tu sabes cuanto te quiero, y orgulloso elevo mi voz En mi mente eres primero, después de mi santo Dios Tu riqueza de vino, y tu clima sin igual Que te hacen fascinante, cual perla de cristal De gente, lleno de bondad y amor Que te dan su vida entera, pregonando su esplendor Que te dan su vida entera, pregonando su esplendor Música Oh quinistaquillas querido, de ti formo parte En tu suelo he nacido, soy feliz al evocarte Pesuroso he venido, a festejar tu aniversario Mis versos te he traído, haciéndonos un rosario Tu sabes cuanto te quiero, y orgulloso elevo mi voz En mi mente eres primero, después de mi santo Dios Tu riqueza de vino, y tu clima sin igual Que te hacen fascinante, cual perla de cristal De gente, lleno de bondad y amor Que te dan su vida entera, pregonando su esplendor Que te dan su vida entera, pregonando su esplendor Pues que te dan su vida, pregonando su esplendor Gracias.